Ecuador, yo juego desde la entrejo el de defensa. A mí me gusta usar internet y a mi amiga le gusta escuchar música. Mi color favorito es amarillo y el dejo el rojo. Yo soy la más alta de todas mis compañeras de curso. América nos une, no hagas tú la diferencia. Unicef, fútbol más.